Siento la gloria de mi Jesús Oh gloria a Dios, Él me libertó Lo cantamos a Jesús, a su nombre Aleluya Señor Cual ave triste en su prisión Tu enfermo estaba sin perdón Siento la gloria de mi Jesús Oh gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó Los vientos hierros de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús Oh gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús Oh gloria a Dios, Él me libertó Oh gloria a Dios, Él me libertó Gracias amado Dios, gracias mi amado Por esto por tu unidad Y poder honrar tu nombre Aleluya 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 Más que a ti Oh gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó Más que a ti Aleluya 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 Que Dios sea tu nombre Señor Amén